Hola jóvenes, soy el DrKnock y esto es el Launcher de Minecraft. El launcher que conocemos todos, el launcher que lleva mucho tiempo con nosotros, pero este vídeo es para enseñaros la versión beta del launcher que salió ayer viernes y que han hecho modificaciones bastante tochas en el tema del aspecto. Lo han rediseñado bastante. Entonces, prefiero empezar con la versión actual para que veáis cómo se actualizaría. Simplemente nos vamos a ajustes, dentro de ajustes le damos a actualizar a las versiones beta del lanzador, que es el launcher, y ya está. Como dice aquí, se instalará automáticamente una nueva versión del lanzador la próxima vez que lo inicies. De manera que si cerramos y lo volvemos a abrir, ya tenemos la versión beta. Veis, se actualiza y tal un poco, se tiene que actualizar algunas cosillas, descargarse el launcher en sí y todo esto, y en cuanto termine pues se abre. Y este es el nuevo, ¿vale? Este es el nuevo aspecto que tiene. Es una beta de momento, ya digo, así que alguna cosilla puede que vayan modificando y tal, de aquí a que salga la versión final, cuando actualicen ya el launcher no beta. Pero de momento pues tenemos esto tal que así. Aquí tenemos para seleccionar los distintos perfiles, lo que antes se llamaba perfiles, que ahora se llama instalaciones, como pone aquí. Aquí tenemos una imagen o lo que sea, el botón de jugar, la cuenta, el perfil tuyo, la cuenta con la que estás logueado. En instalaciones tenemos lo que antes eran los perfiles, ¿vale? Puedes elegir entre versiones estables, de pruebas históricas, en fin, como siempre, ¿no? Esto es activado para poder jugar en Snapshots y pre-releases, y esto tiene que estar, porque si no, no puedes jugar a las versiones normales, puedes elegir en qué orden está esto. Lo normal he jugado la última vez y así salen en el orden en el que lo ha usado. En aspectos, se supone que, supongo yo, vamos, que estarán las skins, pero de momento no están, volverán, pero de momento no están en esta beta. Y en notas de actualización se supone que salen, pues eso, ¿no? Los changelogs, ¿no? Las novedades que tiene cada versión. Pero aquí solo ponerá 1.14.0. Ni la .1, ni la .2, ni nada. Supongo que cuando esto no esté en beta, pues ya sí irán más al día, supongo. O quizás solo pongan la versiones grandes, la 1.14, la 1.13, pero no creo. En fin, luego aquí en novedades, esto era todo Minecraft, Java Edition, y aquí en novedades, pues son los distintos artículos en la web de Minecraft, no en Minecraft.net, distintos artículos que han ido publicando. Y luego aquí puedes elegir, bueno, gestionar cuentas que te llevan a la web, ayudas, cerrar sesión, elegir una cuenta u otra, ver las cuentas, en fin, varias opciones. Y en ajustes, pues tienes el idioma, usar versión beta del lanzador, del launcher, ¿vale? Si esto lo desactivamos, la próxima vez que iniciemos el launcher, saldrá la versión normal, ¿vale? Por si queréis probar esta y luego no os gusta, o simplemente queréis volver a la otra por lo que sea, pues simplemente desactiváis esto, cerráis y ya está. Igual de fácil que actualizarse la beta. Bueno, estas son las típicas opciones que había siempre, ¿no? Esto aquí no hay ningún cambio. En cuentas tenemos, pues, todas las cuentas que nosotros vayamos a agregar. Aquí le decimos añadir cuenta y luego, pues salen aquí una u otra, las que tengamos, ¿vale? Bueno, una u otra o las que sean, vaya, puede haber varias. Aquí puedes elegir también, puedes cambiar de una a otra, pero evidentemente es más rápido hacerlo aquí, como os he enseñado antes. Pero bueno, y en acerca de, pues, un poquito de información. Estos son la última actualización de este componente en concreto del launcher o de este, en fin. Cosas varias, ¿no? Y, pero vamos, sobre todo el tema yo creo que más destacado es el rediseño tan bestia que han hecho. Y nada, pues eso era el launcher, ¿eh? Esta es la nueva beta. Ya me diréis qué os parece y ya está. Dejamos este vídeo por aquí, muy cortito. Así que si os ha gustado, dejad un like, suscribíos si no lo habéis hecho, seguidme en Twitter, arroa doctor no, y nos vemos la próxima. Adiós.